Te puedo cantar Él es el pionero y conocedor de la música, él es Él es el pionero y conocedor de la música, él es Ariel Pérez 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 Este se de la inspiración del dios barraco Esta cual ya nace de la inspiración del dios barraco ¡Eh, eh, 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 eh! Soy un hombre despichado Nunca lo puedo negar Porque todo lo que hago Siempre me resulta mal Yo pienso que me ha rezado Para hacerme fracasar Y en el resto a mí me encargo Cierta actividad Yo pienso que me ha rezado Para hacerme fracasar Vengo grabando a los aries de la filatería Ché, 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 con esto Que cumplen los trabajos Soy desdicado y estoy muy salado Pero por eso no voy a llorar Y les diré que estoy emocionado Porque en mi cumbia le puedo cantar ¡Es salado! ¡Es salado! ¡Es salado! ¡Es salado! La ciudad de los palacios 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 Siempre invitado, jamás igualado. Y en el Juntos de la Costa, Nancy Plus. Siempre invitado, jamás igualado. Este es el estilo invitado por muchos, igualado por ninguno. Este es el estilo invitado por muchos, igualado por ninguno. Este es el estilo invitado por muchos, igualado por ninguno. Este es el estilo invitado por muchos, igualado por ninguno. Este es el estilo invitado por muchos, igualado por ninguno. Este es el estilo invitado por muchos, igualado por ninguno. Y bueno, 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 Y bueno,